Desde este lunes y hasta el 15 de mayo habrá madrugón en Autoservicios La Quinta en todos sus puntos de venta, es decir, cinco días de madrugón. La invitación del día de hoy es para que todos nuestros clientes aprovechen las promociones que trae Autoservicios La Quinta. A partir de hoy lunes hasta el 15 de mayo tenemos Gran Madrugón en Autoservicios La Quinta. Así es, todas nuestras secciones con un 10% de descuento y en artículos seleccionados un 20, 30, 40 hasta un 50% de descuento. Pueden venir a aprovechar todas las promociones aquí en Autoservicios La Quinta de Torcoroma, Parque Infantil, Bucaramanga y Aguachica. Recuerde que son cuatro puntos de venta, aquí te vamos a estar atendiendo para que tu platica te rinda mucho más. Recuerde que son cinco días de madrugón. Este madrugón tiene en especial que antes eran cuatro días, hoy para todos nuestros clientes estamos dando cinco días y estamos atendiendo con cada pico y cédula de la persona que venga a mercar. Recuerde que es uno solo por familia y pueden aprovechar todas las promociones que trae Autoservicios La Quinta. Horarios de atención serán de 6 de la mañana a 7 de la noche. Este madrugón tendrá descuentos que van desde el 10 hasta el 50% en sus productos. Recuerde que es un poco más. Recuerde que es un poco más. Recuerde que es un poco más. Gracias.